hola youtube soy andy hola youtube soy y no mano no me enfoques así de duro hola youtube como estas? ella se llama youtube ay no se nos ocurrió una idea muy mela mano vean les digo pues ay mano va a llover bro pillen con esto ya lo van a saber todo casquito mano hoy vamos a hacer pop el constructor hoy vamos a infiltrarnos en una construcción pelado vamos a hacer constructores, arquitectos, ingenieros vamos a demoler esta casa vamos a demoler casas no se weber a meternos en la pelicula de bob yo voy a ser el arquitecto andy tu vas a ser hitboy el carpintero obrero el albañil hola como estas? vamos a hacer constructores albañiles como lo quieran llamar pero nos vamos a infiltrar en construcciones no se va a estar muy chimbato va a estar muy divertido ojalá no nos llueva porque mano mira eso ay mani ay las construcciones se paran cuando llueve creo bueno vamos a ver como nos va mani tenemos que ir a conseguir otro casco de eso espero que les guste el video vamos a comprar ese casco ya ya estamos aquí donde venden todo tipo de cosas para construir y como conos uy mano que chimo un cono mira 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 ay mani estoy probando 1,2 uy mano hola youtube uy mano eso lo escuchaba muy duro uy enrallarse uno en eso como que uy soy un peligro manos piden aquí están los cascos pero acá hay un error en la matrix están a 17.900 y es un solo casco solo uno mani y aquí hay 4 y están a 6.000 hay que aprovechar el bujro si ay mano al oye mano usted porque tiene siempre los mismos boxers esos son los únicos que tengo mano y saben que nos fue mal con eso porque no eran 6.000 pesos eran 6.000 puntos eso es clickbait bro eso es muy clickbait en la vida real eso no es un transformer wey este loco también vale 17 este fue aquí hay un arquitecto y un ingeniero listo ahora se acepta la cajita que hago por favor no puedes grabar esto bueno mano vamos a hacer un unboxing de casco escuchen eso escuchen eso calidad calidad buen color es un color blanco grisáceo blanco hueso blanco hueso cielo la verdad mucho plástico esto para el medio ambiente no es bueno mano me quedo una mierda mira esto como muy poca gente sabe estos cascos los colores representan un cargo en la construcción eso representa la arquitectura yo voy a ser el arquitecto de la construcción ahí le añadimos la puertica quedo chimba bueno mani ya somos constructores certificados mani el arquitecto hitboy y el ingeniero yo soy arquitecto bro ingeniero es el encargado de la obra el ingeniero es el encargado de tu mamá mani ya tenemos los planos ahora como buen arquitecto que sos hitboy tienes que mano tenes un bicho en el casco no me jodas mano quítamelo ay mano ¿cuál es la parte de 3? ¿cuál es la parte de 3? ¿cuál es la parte de 3? ¿mañana? ¿me crees que no? yo quiero una casa grande la casa va a tener piscina al final tienes que demolerla listo la puertica ¿tú me aportas? chicas ¿les gusta la nueva casa que queremos construir? no si me encanta me encanta mano quiero un árbol un árbol de mandos ¿sabes que falta? ¿qué? una piscina de pelotas mano mano yo quiero un árbol de chontaduro de aguacates hay un árbol de arepa de las chachas ay mano me encanta me encanta me encanta la piscina de pelotas la que la que? la dirección ay la dirección para que ya llegue mano uy esta ganosa pero cae con amiguitas bueno ay dios que si ey ese transformer ese es draw my life ey por si no se lo vieron ahí esta en el canal el draw my life esta muy chema ahí es mano porque estas haciendo a tu mamá nuestra mano mano tengo al inspector inspeccionando toda clase de lápiz que es encima y una cartulita en la tarde de hoy usted es inspector de marcadores yo soy inspector de eso ay si no quiere que contraten a osuna a osuna hoy tiene una mañana otra ey pero no hay poder y ti me pregunto si tengo mucha novia ay mano por no vas boni ahí ya yo veo esa casa muy chimba mano hay un party en casa en la sala en la sala la fuleteal entonces vámonos pa mi casa yo quiero que entremos a esa construcción ya wevon no podemos entrar así como así grabando entrar incógnito entonces ya tenemos las gafas que graban manín es una chimba wevon como va la hora se ve muy charro marito va la hora parecida a ver si ve un poquito ay mano saben que acaba de llegar el ingeniero de la obra el real wevon con la alcaldía de medellinito con la alcaldía de medellin mano con esa gente si no manín que mas vienes donde esta? si la de acá si 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 para comentarle si por ahí están llegando a varias personas que como van a quedar los precios es que depende digamos los normales o el penthouse de allá arriba cuanto es el penthouse? el penthouse queda en 320 los normales 420 eh arriendo? arriendo no venta 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 420 a ver que la oficina la oficina la tenemos no en este momento acá acá solo están los obreros y el ingeniero esa vieja que esta por allá arriba ve la ve la esta como de linda esta como de linda si hay una vieja muy linda ay entonces si tenemos pinta de arquitecto si yo soy la chiva no con esa gente si no se puede hacer absolutamente nada mano ah no tu eres ingeniero bandy si ingeniero bandy aquí están mis compañeros ingenieros ah llego toda la junta directiva si manín sabes que? te vamos a despedir a usted parece que esto es serio? mano es el mejor plano que has visto en tu vida a donde te graduaste huevo? la vuelta a la esquina mano usted casi como me queda muy pequeño ingeniero usted me chupa la... que vas a hacer? al menos no tengo herpes que vas a hacer pues? enfrente de la junta directiva voy a volver a la obra porque usted esta faltandome al respeto pelado usted me respeta los planos ya que esta igual a la obra ya van a recoger todo aqui? si por aqui no se puede transitar que pena muchísimas gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver donde esta la otra practicante la nueva? es que me gusto será que me das numero? si no yo no tengo celular o el facebook o el instagram no o su teléfono su teléfono de la casa hay una negociación ay no no pero bueno ya que va a volver gay bueno vamos a ir a otra constructora listo mano mira esa construccion no andy pero que mano yo siempre he querido hacer albañil bro no marica además eso es muy peligroso yo tengo casco manil mira 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 pero ellos son profesionales y usted no sabe hacer nada de construccion vamo 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 si algo se ve el inspector andy bueno para raspar ladrillo huevo si muy bien inspector es que el es el inspector andy no lo conoce? estamos haciendo los videos para la construccion no lo pidieron gran mal maestro no pueden ingresar aqui igual usted no necesita permisos porque usted es el inspector no necesita permisos me entra a donde? para aca porque es que como que no pa? tiene 18 años de universidad yo soy andy el arquitecto es que yo toda mi vida yo toda mi vida quise ser constructor albañil y duro pero me tocó ser arquitecto si pero entonces esperemos que venga el encargado de aqui y con muchas veces comenzamos pero aqui no me entran pues usted porque tiene ese sombrero? usted canta cierto? no 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 listo pidemos el permiso hola Bob el constructor usted es Bob? Bob? si aqui estoy con Bob el constructor no me quiere dejar entrar ah osea que usted es el ahora arquitecto y jardinero si exacto aqui estamos con un empresario albolo con empresario le quiero escuchar un nuevo empresario y no que eso que cuando el baje pero aqui morichu no me pasen de la puerta si el no baja pero si me cambia el sombrero por eso no, no, no no toque ese machete que me da miedo no, no, no señor Cesar bienvenido esta es la calle 2B esta es la construccion que estabamos hablando no, 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 no estabamos a Don Roberto es que veniamos a ponerle los planos Para ver cómo iba toda la construcción ¿Usted dónde cree que iría a la piscina de pelotas? Porque es que si lo veo muy diferente Hicieron un edificio No sé, nos construyeron un edificio aquí De la nada Y era una casa Entonces vamos a demoler una casa Queremos nuestra casa De mi sueño, de nuestro sueño O sea, hoy va a ser el día en que le tenemos que Armar las noticias a las personas Porque les vamos a demoler la casa Esta casa está para derrumbar Vamos a armar nuestro proyecto acá Usted como arquitecto me tiene cosas Yo la voy a demoler, listo No se preocupe de eso Yo soy el ingeniero Andy y él es el arquitecto Pero no, todavía no te vas a poder pelar Yo le pago No, no, tranquilo Estoy con el pelado Y yo le pago Bueno Ingeniero Andy, las cosas no van a poder Ser así, güey ¿Tombapuertas? No Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Somos del sindicato de construcción de la alcaldía de Medellín, señor ¿Cómo están? Yo, tú eres el que conozco ¿Piense bien? No, mano, ¿saben qué? Esto cada vez se vuelve más difícil de buena ¿Cómo nos va a reconocer un cucho de 40, güey? Yo tengo casco, marica Yo así no me reconozco, güey No, ¿cierto? No, mani Estamos buscando una casa para demoler Pero solo hay edificios Va a haber un derrumbe de ciertas casas Para montar un proyecto Esa es mala noticia, pero Toca tumbarle la casa Para construir la casa de nuestros sueños La demolición será el día de hoy Ya Ok Ahorita a las 5 de la tarde va a llegar la maquinaria para tumbar todo Yo creo que no se lo está tomando en serio ¿Será que no nos está tomando en serio, bro? Yo soy arquitecto Y él es ingeniero No, usted es el ingeniero Usted es el ingeniero Yo me gradué de ingeniería De arquitectura Le damos tiempo para que saque sus cosas ¿Listo? Ahorita a las 5 nosotros venimos Mano Mano para raspar Ah, ok ¿Cómo ves el conito ingeniero Andy? Hola, hola Hola, hola, hola San Defecto ¡Hitboy! Hay que hacer cambios del cono Hay que hacer cambios del cono ¿Cómo está? Aquí traje su ejecutante nuevo Él es el de la planimetría Él hizo los planos y vemos que la verdad no hay avances en nada No hay avances en la obra No hay avances en la obra No veo la casa, no veo la piscina de pelotas Ah, no Ahí vamos practicando nosotros ¿Cómo ves los planos? Uy, mano, fue sin querer, huevo Ah, mano, pero yo pensé que usted sabía Cuando vaya a construir la casa tiene que aprender a enrollar malla Ya se enrolla a tu mamá, bro Nooo Mano, sabes que me canse Mal trabajador Eso es un mal trabajador, Nea Pensé que el sueño Manica, no estás haciendo ni... Pensé que el sueño era de los dos Es que yo estoy dirigiendo, mano Mano, no Así no se enrolla, mani ¿Cierto que así no es? No, mano Usted que quería ser ingeniero Venga, yo sé a qué hora dan la cervecita No quiero, no quiero más Es que, ¿sabes qué? A la p*** de mierda no está casa de sueño, mano Mano, los planos ¿Vos sabes lo que yo pienso acerca de nuestra casita de sueño? No Mano, eso fue cuando éramos niños, bro Eso es un juego Lo íbamos a hacer real, mano Real, ¿de qué, mani? Ni estuvimos como en cinco constructores Mano, yo íbamos a tumbar un edificio Con gusto de trabajar con todos ustedes Pero eso no es lo mío Mano, pero como así... De verdad que ya soy mamá de... Para mí los planos están bien ¿Los planos están bien? ¿Cierto? Están melos ¿Qué opinas de tu sueño? ¿Qué? Uy, mano Mano, usted es muy suave ¿Cómo vas a romper los planos? Porque los años ¿Por qué los años, Ibe? Recoge eso Mano, mano Mano, ¿qué estás haciendo ahora? ¡Ay, bueno, R! Eres tránsito Mano, casi nos pisa Mano, yo ya estoy cansado de llevar esto Bueno, yo también Bueno, muchachos Aquí no quedamos hasta cuando no terminamos este día tan agotador Yo me llevé los planos aquí Pero me divertí mucho, mano O sea, un día siendo constructor, man Y... Rompimos, la verdad Rompimos hasta los planos y todo Rompimos hasta tu cucha La verdad que chimba todo, weón La pagamos muy chimba Nos despedimos con este... Con este hermoso atardecer Sama, hasta luego, manos Chau, manos Hasta luego Chau Sago, no re No re Bueno, me moviste el mundo Literal, me moviste el mundo, man Qué buena Ay, ya estoy conmigo ¿Sabes qué? No me quiso ni mirar, weón Mira No me quiso ni...